Sigo para la calle ya no pienso en ti Porque te molido por que a traves Y ahora no te importa porque tienes otra Que tienes buen culo y no te hace feliz Sigo para la calle ya no pienso en ti Uhohohoh Y ahora no te importa porque tienes otra Que tienes buen culo y no te hace feliz Llevarme un poco a mí Sigo a mami todos los días party No me equiviste, te olvido fácil No me equiviste, te olvido fácil Yo quería el sol y la nieve Papi no sabe lo que te pierde Yo encargo de animaciones Tu puta bailando mis canciones Llevarme un poco a mí Sigo a mami todos los días party No me equiviste, te olvido fácil No me equiviste, te olvido fácil No me equiviste, monta de tu pati Pero es sencillo, puchi papi Tu puta pobre, tengo simpati Te la estoy pati No lo hagan y putas, Ferrari Sigo para la calle ya no pienso en ti Sigo para la calle ya no pienso en ti Papi te me lío porque atrele Ya no te importa porque tienes otra Que tienes buen culo y no te hace feliz Sigo para la calle ya no pienso en ti Uhohoh Yeah Ya no te importa porque tienes otra Que tienes buen culo y no te hace feliz Te mi quita y gantita Siempre calentita como que coja Tu novio y le partí Él me pide más siempre menita Él me dice mami tú estás loquita Cuando suena el huevo yo me voy hasta abajo Le pongo a ser loquito yo le doy trabajo Que estuvo la mami ya no es su fincajo Tú eres una lila le está todo en los tranjos Tú eres una lila le rompo en los tranches Sigo lo que diga ya no te hago caso Sigo para la calle ya no pienso en ti Papi te me lío porque atrele Ya no te importa porque tienes otra Que tienes buen culo y no te hace feliz Sigo para la calle ya no pienso en ti Uhohoh Hey Pero no te importa porque tienes otra Que tienes buen culo y no te hace feliz Muy bien ¡Suscríbete al canal!